¿Qué tal? Esto es Lurkmore, el espacio de tecnología y redes sociales en Meganoticias. Los jugadores del equipo de básquetbol profesional Spurs de San Antonio convivieron con el equipo conformado por niños trikis, conocido en redes sociales como los pequeños campeones. En una inesperada sesión de entrenamiento, el equipo tejano se quitó los tenis para jugar en las mismas condiciones que los pequeños, en una sesión que formó parte de la campaña NBA Cares, donde también estuvieron presentes atletas paralímpicos. Jugadores y el propio entrenador de San Antonio mostraron sorpresa por la habilidad y nivel de juego de los niños indígenas, quienes no se intimidaron frente a los altos jugadores y salieron a la duela sin complejos lanzándose al 2x2. El equipo trikis saltó a la fama en las redes sociales tras triunfar descalzos en el Festival Mundial Infantil de Básquetbol de Argentina. Los Spurs se enfrentan esta noche contra los Timberwolves de Minnesota en la Arena Ciudad de México, en un juego que forma parte de la temporada regular de la NBA. Tenga usted mucho cuidado con las contraseñas que elige para acceder a los diferentes servicios en línea. La firma de seguridad informática Trustwave informó que hackers robaron los nombres de usuario y contraseñas de cerca de 2 millones de usuarios de Facebook, Google, Yahoo y otros sitios populares. El robo se llevó a cabo por hackers durante el mes de octubre pasado y fue resultado de software malicioso instalado en un número incalculable de computadoras alrededor del mundo. La lista de cuentas y passwords fue filtrada en internet. No se sabe exactamente cómo se dio el ataque, pero se especula que el virus registraba la serie de teclas presionadas al ingresar a ciertos sitios y se calcula que entre 30 y 40% de las personas utilizan exactamente los mismos datos para entrar en páginas diferentes. Esto es algo que nunca deberíamos hacer. Por supuesto también debemos evitar completamente las contraseñas obvias, como 12345, QWERTY y el resto de las contraseñas que figuran en las listas de passwords más repetidos. Es de vital importancia utilizar contraseñas seguras si queremos resguardar nuestros datos y nuestra privacidad. Santa Claus ya no viajará solo en su trineo, ahora irá escoltado por dos jets de combate del ejército estadounidense. De acuerdo a un video publicado por el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial. Cada año la agencia hace un seguimiento de la supuesta ruta que hace el gordo de los regalos alrededor del mundo. Y en esta ocasión para promover el evento, que es seguido por millones a través de internet, subieron estas imágenes. Algunos defensores de la infancia están criticando la estrategia, pues promueve la violencia y el militarismo. Un segundo video muestra las unidades marítimas que en todo el mundo están reportándose listas para realizar cualquier operación de rescate de regalos en caso de ser necesario. Y unidades en tierra verifican la capacidad de carga de los techos donde aterrizará el trineo. El año pasado, el sitio fue visitado por 22.3 millones de personas provenientes de 235 países. Según la agencia, más de 1.250 voluntarios, militares y civiles donan su tiempo para responder miles de correos electrónicos y 100.000 llamadas telefónicas que reciben el 24 de diciembre. La mayoría de los costos son absorbidos por patrocinadores. Crocodile es el nombre con el que se conoce a una nueva droga sintética que se está volviendo moda y ha sido moda desde el mes de octubre pasado. La droga es producida clandestinamente y se trata en realidad de la desamorfina, un opiáceo inventado en 1932 en Estados Unidos que es derivado de la morfina. A través de las redes sociales circulan videos con las reacciones de supuestas adictas a la droga, también llamada cocodrilo. En las imágenes podemos ser testigos de cómo las personas adictas se vuelven desorientadas y adoptan extrañas posturas y movimientos. Existen múltiples reportes de que la droga se consume principalmente en Rusia y Estados Unidos, aunque se rumoreó en Twitter que ya se había dado el primer caso de una adicta en México, concretamente en Puerto Vallarta, Jalisco, asunto que hasta el momento niega el Instituto Mexicano del Seguro Social. La droga, bautizada en redes sociales como la droga zombie, es tres veces más letal que la heroína, 20 veces más barata y además resulta 10 veces más potente que la morfina. Sus efectos son devastadores, se filtra al torrente sanguíneo provocando un daño degenerativo en los músculos, la piel y los vasos sanguíneos hasta producir úlceras incurables. La muerte por consumo de crocódil ha cobrado 30 mil vidas al año en Rusia y antes de matar a la persona adicta, destroza los vasos sanguíneos, provoca gangrén en la cara y extremidades y corroe los huesos. Arizona en Estados Unidos es uno de los territorios donde la droga goza de mayor popularidad, principalmente entre pandillas con integrantes méxico-americanos. La posibilidad de prepararla de forma casera es un factor importante para su propagación. Entérese de la actualidad de nuestro país visitando meganoticias.mx donde encontrará los reportes de 26 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. Meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y esos fueron los temas que circularon este día en las redes sociales, pero aquí nos vemos mañana. ¡Gracias!